Hey muy buenas a todos aquí, soy Comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos en Call of Duty World War 2 Una nueva miniserie que tendremos durante esta beta, porque también es una serie que seguramente nos valdrá para el juego final Aunque ya sabes que esto es una beta y aunque van a ampliar el contenido un poco, seguramente hoy, mañana y pasado Y os traeré vídeos de info, pues lo que pasa es que tenemos el armamento y todo muy limitado Igualmente os voy a hablar de todas las armas, voy a hacer varios vídeos de esta serie, de esta miniserie Para que veáis la combinación de Division, Basic Training o entrenamiento básico Y el primaria con accesorios, que debéis llevar, porque la pistola no la podemos cambiar obviamente Y la frag pues es la que ahí ya está, aunque alguna vez llevaremos humos Pues bueno, vamos a probar diferentes clases en esta serie con unos lives, para que veáis como funcionan En este live vais a ver la STG, que para mi es el mejor arma del juego y seguramente la van a nerfear Pues le vamos a poner desenfundado, gran calibre y fuego rápido Hay varias opciones en este arma, ahora las comentaremos Pero creo que esta es la clase en la que más potencial le podéis sacar el arma o como más va a matar ¿Cuáles son las demás opciones? Para mi siempre imprescindible el desenfundado El fuego rápido me parece que va muy bien y por eso se lo dejo Y luego el gran calibre va muy bien para meter headshot, para meter a la gente en la cabeza Pero hay varias opciones, como por ejemplo la empuñadura si queréis más estabilidad Si no os gusta su mirilla de serie, que yo recomiendo que no lo hagáis, que juguéis con su mirilla de serie Le podéis poner la reflex si queréis El cañón largo puede ayudaros en mapas más grandes también, con combinación de empuñadura para tener un arma muy buena de lejos Y el cargador ampliado si queréis sacar clips para no quedaros sin cargador Pues os viene también muy bien, así que tenéis diferentes opciones Yo como os digo voy a jugar así con ella En el basic training llevo hassle, que básicamente esto lo que hace es recargar más rápido Y tener, bueno y poder recargar mientras estás sprintando Pero también podréis poner, depende de lo que pongáis de accesorios El tema de forage, porque ahora veremos en la división por qué no me pongo esto Y esto es como el carroñero, que te da munición y además cargas, o sea cambias de arma más rápido También podríais poner esta para mapas más grandes, Lockout, que lo que hace es ver a los enemigos más lejos Y aparte se incrementa el minimapa, con lo cual es una que está bastante bien Y de lo demás, de momento en esta clase no lo he querido tocar mucho Ya las probé en la beta cuando juegue en Alemania y pues no las he desbloqueado, pero tengo que desbloquear todas Y haremos diferentes vídeos con algunas de ellas que son muy interesantes Pero en esta clase lo vamos a dejar así Y muy importante, la infantería que me lo preguntáis mucho, ¿vale? Cuando la subís al nivel 4, porque de momento el 5 está bloqueado cuando estoy haciendo este vídeo Tenemos, en primer lugar, lo que todo el mundo tiene, una bayoneta para el arma, en fusiles solo Así que la tenemos puesta, porque es una STG El segundo, tenemos un accesorio extra en nuestra primaria Así que esto también lo tenemos activado, porque hemos desbloqueado el nivel 2 Esto es lo que preguntáis mucho, para ponertes accesorios tenéis que poneros la infantería Nivel 3, cargadores extra, esto es lo que os decía que no haría falta carroñero Porque me van a dar muchos cargadores extra de reserva Y si me hace falta cojo armas del suelo, porque no me voy a mantener con vida tanto tiempo Así que esta clase no... a ver, la podéis poner si queréis para intentar no nuclear o algo de eso Pero igualmente vais a tener munición extra si lleváis esto activado Y luego el número 4, que es el último nivel que se puede llegar Es, te mueves más rápido con la mirilla puesta Es decir, culata, para que me entendáis como accesorio O cazador en Modern Warfare 3, por ejemplo Lo que pasa es que cuando disparas, tu velocidad se frena Es decir, tú te mueves rápido cuando... bueno, rápido entre comillas Más rápido, digamos, cuando apuntas y te mueves Pero, eh... lo que pasa es que cuando disparas te frenas Y eso te puede llevar a alguna que otra confusión a la hora de mentalmente establecer la velocidad O apuntar y tal, no sé si me entendéis Así que esta es la clase que llevo, ¿vale? Ya os digo que va muy bien Y os voy a dejar unas partidillas para que veáis cómo funciona esta pedazo de clase Vale, pues partida empezada de hardpoint Vamos a acabar esto y luego me jugaré otra cosa Porque esto está prácticamente ya acabado y ganado Vamos a ver qué tal Además en este mapa, esto del gran calibre y tal va bastante bien Porque hay mucho hegelich y todo eso Están ahí pegándonos de leches Vale, voy a pasar Lo matáis Cuidado con la piña A veces las piñas de los compañeros, tío, te dejan reventado, eh Estoy muy jodido aquí Tengo uno detrás Estoy muy jodido Madre mía, tío No sé ni dónde estoy Me están tirando las piñas del mundo, ¿sabes? Del mapa, pero bueno Como os digo, acabamos esta rápidamente Que tampoco haré mucho seguramente Porque ya está muy, muy acabado Y... vamos a la siguiente Ahí tenemos a uno Muerto Vale Voy al siguiente punto Hombre, todavía queda bastante tiempo Si no tomamos demasiado punto, pues se puede hacer algo todavía Voy por aquí Aquí hay bastante gente Uno Dos Creo que siguen saliendo por ahí O por mi espalda Por aquí hay gente, esperarse Eh, ahí hay uno Vale Eh, a ese Si asoma la cabeza con el gran calibre lo reventamos No sé si va a dar toda la vuelta O qué va a hacer Pero... Está ahí detrás Y no sé si va a asomar o qué Ahora, joder Ahora que he recargado Vale, ahí está Ya veis que con este accesorio Y sin la empujadura Ya sigue yendo bastante bien Joder, macho Justamente he tenido la mala suerte de que el tío Seguimos sumando De que el tío se me había puesto en la cara A ver si tengo más de la UOV Vale, viene uno por aquí Eh, se me ha ido una bala Vale Vale Tengo la bombita Eh, por aquí seguiría Deberían seguir viniendo más Ostras, ya ves tú A ver, hay demasiados ahí, eh O sea Me he hecho una doble, creo Pero mejor es irse Tenemos la artillería Así que la voy a tirar por... Eh, aquí Va a hacer bastante daño, creo Voy a mirar en un momento Bueno, tenemos la UOV Digo, voy a mirar en un momento el respawn Pero no hace falta Porque tenemos la UOV Y si eso me doy cuenta Vale, sí Justo ha cambiado el respawn Como yo decía Así que Vale Sigue matando la artillería Perfecto Pues se le he puesto la cabeza Pero morada A ver Vale Tengo un compañero mirando eso Pero tampoco me fío mucho, eh Vale, la han matado Eh, tengo que andar mirando las dos cosas Vale, hay uno en la derecha Hostia, solo uno no Uno por la espalda Y había tres, ¿sabes? A poco más y lo reviento Pero bueno Bueno, pues hemos venido Hemos matado un poquito Hemos sacado las rachas Y hemos acabado el punto caliente Así que Yo creo, sinceramente Que lo que vamos a hacer es Eh, vamos a jugarándolo por equipos Porque si no el vídeo se va a alargar mucho Y esta partidilla así En plan Me ha gustado bastante Ya veis que Es que el arma El lloro la van a nerfear De cara al juego final Ya veremos como la dejan Tengo miedo porque Las armas de este juego Están muy equilibradas realmente Y tengo miedo De que nerfeen tanto el arma Que se quede por debajo de las demás Pero bueno Algo tienen que hacerle En mi opinión Igualmente vamos a por la siguiente partida Vale, pues de nuevo El mapa de Arden El mapa de la nieve Este mapa de la STG Funciona súper bien Y nada, ya os he dicho El tema de accesorios Yo personalmente Creo que lo más tryhard O lo... Como más apotencial Más el arma es esto Lo que pasa que puedes elegir Depende de lo que quieras Pues por telemponiadura Para matar mejor de lejos O la mirilla Si no te gusta su mirilla Eh, no soy partidario Yo personalmente De ponerle mirilla de punto A este arma No me agrada del todo O sea, pienso que ya va bien su mirilla Así que por eso no se la pongo Pero bueno Había otro aquí Seguramente sí Me va a matar por la espalda Pero bueno Voy a aguantar aquí un momento Estoy un poco Estoy un poco mal colocado Vale Voy por aquí O uno o otro Sabía que venía uno por mi espalda Pero me ha aparecido ese de delante Y no podía girarme Así que bueno Eso lo matamos A ver, no sé Es que esto va muy bien, eh O sea, si le enganchas en la cabeza Los tienes en plan reventados Tenemos mucha gente haciendo unos spawns Esperad un momento Nos están empezando a encerrar Y no me mola el asunto Tiene una piña ahí Que hay uno aquí Por si acaso Vale Voy a ayudar a este Mientras avanza Vale, vamos a pasar Algo ha visto este No sé dónde, pero Ah, vale, detrás No sé dónde está el que ha visto este Ese no era El que he matado yo Sí, cuando los compañeros ven algo Gritan Entonces siempre me fijo en eso A ver si lo veo Ahí está De lejos es lo único Que a veces puede ser Que con lo rápido que dispara Con el fuego rápido Y el fuego que tira y tal Y lo que se eleva un poco Pues a lo mejor Te tapa un poco Y no ves bien La tira luego Ver rápido Por si me viene alguien más Vale, tengo uno de fuera Ahí está Vale, estamos ganando Vale, tengo casi la artillería Voy a aguantar un momento aquí Tengo uno ahí Hostia Mierda, me van a matar Me van a matar Porque me vienen dos de delante Y no me da tiempo a girarme Puta vida, tío Eso, por ejemplo Ahí yo creo que me han esponjeado un poco Pero es lo que os digo Este juego a veces tiene esas cosas, tío Que deberían morirse Pero no se mueren, ¿sabes? Es en plan Le dan la cabeza Voy a mutear aquí De nuevo a la gente Deberían morirse Pero no se mueren No sé si me entendéis ¿Veis? Pero ese Le meto con el gran calibre En la cabeza y lo reviento Yo antes juraría Que le dan la cabeza, tío No sé Son, no sé Conjeturas mías, digamos A ver Lo único es que a veces Tarda mucho en curarte, tío Yo lo veo así ¿Veis? Por ejemplo, ese Lo podría haber matado Si me hubiese curado toda la vida Porque se ha quedado una bala Bueno, lo hago matar al compañero Pero bueno Vale Qué pena lo de la artillería, tío Me ha jodido Vale, ese para allá Me gustaría pillar el medio otra vez Lo que pasa es que los compañeros Están un poco atrás, tío ¿Así puedo meterme? Dos a la vez Me da a mí que no Si tienen una PMSH Me da a mí que no Los compañeros están campeando demasiado Tío, están aquí metidos Y no salen de ahí Voy a ver si puedo meter la piña de nuevo esa Tengo uno detrás Doble Y tengo uno ahí Pero no sale, creo Están haciéndonos un poco de Spawn Trap, eh En plan a mis compañeros Me ha tocado en el equipo que pillé un poco Vale Están pillando, sí Van todos en negativo ¡Eh! Se ha quedado una bala Es que yo estoy Yo voy a 21 kills Y el segundo lleva 6 Están pillando todos Todos en negativo, tío Me ha tocado carrelear la partida Pero estoy perdiendo, tío Es que tengo que cubrir yo todo el medio Y en un juego con jetpacks Es algo más fácil, quizás Aquí estoy algo más limitado Eh... A ver... Enemy bomb Esta viene para mí seguro Ah, pues... Vale Llego de decir... Ah, pues no Pues sí, sí he caído, sí Están pillando demasiado los compañeros, tío Yo creo que nos vienen por aquí Por el búnker Voy a avanzar Hay un compañero que está mirándome eso Así que no sé Debería cubrírmelo, eh Pero... Como para... Para preocupar O sea, como para fiarte, ¿sabes? Tiene otro por aquí Otro más Vale Ya tengo otro más ahí Lo que pasa es que no lo veo bien, tío ¿Habéis matado a los que están detrás, compañeros? Quiero avanzar, tío Pero... Nada, vienen por detrás Por la espalda Otro más Voy a tirar esto Voy a intentar carrilar esto, chavales Voy a poner esto en el mood otra vez Vale, tenemos la bomba Viene otro, eh Vale ¡Vamos allá! ¡Vamos, momita! ¡Vamos! ¿Solo uno, lol? Mínimo dos Había cuatro Mínimo de haberme llevado dos, tío ¡Uh! ¡Oh, no puede ser! Se me ha quedado una bala Vaya jugadita, niño O sea, está ahí, creo ¡Buah, qué rabia, tío! Eso tiene que ser jugada estacada, eh No me jodas O sea... Solo por lo que he hecho Ha sido la polla, eso Putos altitos Tengo uno detrás Es que no me fío de mis... Mira, lo han matado, tío Es que no puedo estar cubriendo dos cosas a la vez, tío Si me están apuntando dos personas aquí Tengo que mirar esto Está muy reventado Sé que estoy haciendo mucho el heclitching Pero es que quiero ganar la partida Y no lo voy a ganar Porque es que me están pillando mucho los compañeros Estoy intentando cubrir todo lo... Voy a tirar la artillería Estoy intentando cubrir todo lo que puedo Pero claro Si no me ayudan demasiado en medio Que es muy importante el medio Pues estamos un poco fucked Vale, tenemos otro UAV ¡No! ¡Mátalos, compañero! ¡Qué mal lo he hecho, tío! No tenía que haberme asomado ahí del todo Porque venían muchos Venían demasiados ¡Qué mal lo he hecho! Lo he hecho mal ahí yo, eh O sea, no debería haberse asomado ahí ¡Ah, tío! Se me ha quedado una bala Va a estar complicado A ver si alguien tiene suerte Y se hace una doble o algo Pero va a estar muy complicado A ver con esta piña, ¿qué tal? Nada, hemos perdido No ha podido ser, chavales Me he hinchao O sea, siendo un duro por equipos Matar casi a 40 Es una exageración Pero me ha tocado en el equipo Que los pobres, pues, son novatillos Y, bueno, pues, es lo que hay Igualmente he visto el poder Que tiene este arma Es mi objetivo, ¿vale? El que veis esta clase Ah, me ha dado esta jugada Ha molado más la otra, ¿no? Yo creo que ha molado más la otra Pero bueno, igualmente Ha estado bastante bien también No sé, bueno Igualmente, como os digo Me ha gustado mucho las partidas Que he jugado Hemos reventado mucho con el arma Simplemente quería que vieseis Como va muy la clase Aunque, como os he dicho Hay más opciones Pero bueno, en general Espero que os haya gustado mucho este vídeo Además ha estado muy emocionante Si ha gustado, les ha gustado Si me gusta Favoritos, suscribirse Para más, gente Adiós ¡Suscríbete al canal!